¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris, diario de desarrollo que se viene muy tocho, primer diario de desarrollo en sí de Overlord, que se llama Nuevas Formas de Gobernar. Vamos a ver qué tal. Dice que estos son cambios que van a venir con la versión 3.4 Cepheus, o sea, creo que ya dijeron la semana pasada que se llamaba Cepheus, pero no lo comenté, así que eso, la nueva actuación se llama Cepheus. Dicen, Stellaris previamente la subyugación era una opción un poco rara y menos útil que la conquista y ser subyugado esencialmente significaba que tu imperio poco a poco iba a ir decayendo y finalmente ibas a perder la partida en el futuro. Los paseos no ofrecían suficientes beneficios ni la libertad necesaria para ser disfrutable jugar con ellos. Recordad que uno de los objetivos de la nueva actualización, chicos, tanto de la 3.4 como del DLC, es que no solo juguemos como un imperio avasallador, sino también que podamos jugar como un imperio vasallo y que sea divertido. Y entiendo que alguno de los nuevos orígenes irá por ahí, ¿no? De empezar siendo un vasallo, ¿no? Y interactuar un poco con eso. Bueno, el origen de Sion, de Federations, era un poco la excepción, ya que metía restricciones en ambos vasallos y en el señor, pero pensamos que el sistema estaba bien, pero puede ser mejor. Debería ser también divertido para el Sion trabajar dentro de las normas en vez de que sea un caso especial o algo así. Y que como parte de los cambios que metieron en Libra, puede, bueno, va a haber, puede haber discusiones sobre si va a ser rentable que libres algunos vasallos como algunos sectores de tu imperio como vasallos, ¿no? Porque puede ser útil por los beneficios que van a conseguir, ¿no? El diario desarrollo de hoy vamos a hablar profundamente de los nuevos derechos y responsabilidades que pueden aparecer en los acuerdos. O sea, entiendo esto que son un poco los contratos de vasallos que, como dijimos, son algo parecido a lo que hay en Crusader Kings 3. Dice, por supuesto, que todos los números son sujetos de cambio, ¿no? Son posibles sujetos de cambio. Dice, tanto el señor como el vasallo van a poder proponer alteraciones de los términos de la vasalización si están en contrato con un imperio estándar, ¿no? El Khan, los imperios de despertados y los que no, ya hay otros tantos que no van a tener nada que negociar con sus vasallos y van a tener los términos claros, ¿no? Los contratos de los vasallos van a empezar en una forma estándar. Ya hay distintos tipos de subyugación que ya conocíamos antes y hay algunos nuevos, ¿no? Vale, nuevos tipos de vasallos. Está el vasallo, el subsidiario, el tributario, el protectorado, el bulwark y algunos más. Dice, cada uno de estos tienen unos términos concretos, ¿vale? Pero los podemos ir modificando un poco, ¿no? Y cada uno tiene efectos únicos relacionados con ellos. Voy a hacer un poco la música, perdón. Vale. Por ejemplo, los protectorados reciben un bonus a la investigación muy grande para que se pongan al día con su señor. Los términos del contrato han cambiado un poco desde el sistema antiguo para encajar más con el nuevo y hemos hecho lo mejor para asegurarnos de que puedes hacer lo máximo con todos los vasallos que sea posible. Bueno, el núcleo del sistema de negociación va a ser parte gratuita de la actualización del parche 3.4, aunque muchos de los términos serán parte de la expansión Overlords. Los términos negociables incluyen cosas como puede el vasallo ser integrado, puede el vasallo tener diplomacia independiente, puede el vasallo expandirse libremente, varios subsidiarios del señor o tributario del vasallo. O sea que el vasallo pueda tener tributarios, supongo. Y son tipo de básicos avanzados o estratégicos, investigación. Esto es un poco lo que queremos hacer. Ah, vale, 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 vale. Vale, lo he entendido mal. Esto es que le indiques a tu vasallo qué tipo de subsidio quieres que te estén mandando. Si quieres que te estén mandando recursos básicos, recursos en concreto o investigación, ¿no? Vale, eso es interesante. Los valores son porcentajes de la producción del vasallo. Esto me gusta, ¿vale? En vez de que te tengan que mandar algo en concreto que sean porcentajes, está muy bien. Se va a meter el vasallo en las guerras de su señor. Y si es así, ¿en cuáles? En ninguna ofensivas, defensivas, ambas. O de poderse meter en ciertas guerras puede que le puedan declarar guerras a nuestros vasallos. Interesante. O sea, muchos niveles de autonomía. Creo que es la primera vez que introducen un sistema tan profundo de vasallos en un juego de paradox. ¿Puede el señor hacer edificios dentro de los mundos del vasallo? Y si es así, ¿cuántos? El vasallo tiene un límite estándar de 1. Vale. Y el valor acaba alcanzando el de 3. Claro, pero son propiedad tuya, ¿vale? O sea, no es que solo le construyas edificios, sino que esos van a ser propiedad tuya. Un poco como pasa con las megacorporaciones, ¿no? ¿El señor tiene información del sensor de su vasallo? Ok, eso es un poco más random, ¿no? Pero bueno, está bien. Vale, aquí lo vemos, ¿no? Proponer subyugación y los términos, ¿no? Prohibir la integración, voto restringido, la diplomacia, ¿no? La expansión prohibida, su contribución. ¿Qué interesante, tío? Tipo de tributario. Fijaros, ¿eh? Mola la interfaz, ¿eh? Algunas bases van a tener términos fijados, mínimos o máximos. Tributarios, subsidios o la prospectoría, por ejemplo, siempre deben pagarle al menos a su señor un 30% de todos sus recursos básicos, que son energía, minerales y comida en tributo. Vale, los tributarios vemos como tienen estandarizados, ¿no? Qué beneficios tienen, que los podemos subir, si acaso, pero el mínimo son estos, ¿no? De los estratégicos no tenemos por qué pedirles. Otros pueden estar restringidos por cívicas o por otras razones. Por ejemplo, los señores con la cívica de sociedad feudal no pueden seleccionar el término de expansión prohibida y deben unirse a las ganas de sus vasallos hasta cierto grado. Y deben permitir a sus vasallos algo de libertad diplomática. Diferentes términos afectarán distinto a la lealtad de los vasallos, ¿vale? Y van a tener un impacto inmediato con el paso del tiempo. Por ejemplo, la diplomacia independiente le va a dar 5 de lealtad y más 0,5 de lealtad al mes. Y esto puede ser importante más tarde. Si le estás pidiendo a tu vasallo que haga algo con los que se oponen ideológicamente, esto va a costar lealtad extra. Vale. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que si haces que unos pacifistas sean ofensivos, le va a bajar la lealtad mensualmente en 2. ¿Vale? Interesante esto. O sea, que no vamos a poder hacer absolutamente lo que queramos. O sea, sí podemos hacer lo que queramos con nuestros vasallos, pero puede haber problemas, ¿no? Los imperios pueden proponer un cambio de términos cada 5 años a cambio de cierta influencia. Los costes todavía están siendo ajustados. Vale. Aquí estamos viendo una propuesta de cambios en los términos, ¿no? Y puedes aceptarlos o rechazarlos, ¿no? En este caso os parece que es un intercambio de investigación. Por ejemplo, en este caso le estarías dando investigación a tu protectorado para que se pusiera el día en investigación. Bueno. ¿Cuánta influencia? ¿Puedes influenciarles en qué acepten tu generosa oferta? Dándoles algo a cambio suele ser útil en estos casos. Y que tener buenas relaciones con ellos y poder relativo pues también va a ayudar a que acepten los tratos. Los términos son modeables y queremos ver qué hacéis con ellos. Vale. Vamos a hablar de la lealtad en los beneficios de la lealtad. La lealtad es la moneda utilizada entre el señor y el vasallo. Si bien los imperios especialistas van a hacer más uso de ella que los imperios estándar, va a ser beneficioso mantener a tus baseos leales dado que esto te va a dar más opciones. La lealtad principalmente se determina por el contrato entre el señor y vasallo, pero la compatibilidad étnica también debe ser importante. Los baseos leales estarán de acuerdo en términos más onerosos durante las generaciones, durante las negociaciones, es decir, términos más generosos. Y también puedes gastar su lealtad como parte de acuerdos comerciales, reforzar su ejército o garantizarles mejores acuerdos comerciales que los normales. Puedes pedir públicamente que te den su lealtad de un baseo leal, haciéndoles más leales con el paso del tiempo, ¿no? Vale, no sé si nos costará esto algo a cambio. Bueno, que nos den su lealtad tendrá mayores efectos si realmente les gustas por algún motivo, ¿no? Los baseos desleales siempre estarán buscando formas de independizarse de tu tiranía, intentando tomar cualquier oportunidad para rebelarse si fracasas. También deberías... Vale, parece que puedes influenciar los baseos de tus rivales para seguirles en una guerra de independencia y apoyarles en ella, por lo que se puede hacer en el Europa Universalist IV. Y bueno, es Ticona, yo creo que es de Star Wars, ¿no? En plan... Es Luke y el... Y el Shif, ¿no? Una guerra de... Allianz... Una guerra de lealtad... Intentarás romper el control de los baseos que... Eh... O hacerte con el control de los baseos que te hayan jurado lealtad en secreto. Y se unirán en el ataque contra su antiguo señor. Hay que subyugarlos a todos. Bueno, tener muchos baseos va a ser un trabajo duro. Están constantemente pidiendo tu atención. Y mantener múltiples baseos felices puede ser difícil. Y puede que algo te acabe arruinando todo. El modificador de patronazgo dividido reduce la lealtad de todos tus baseos. O sea que tener muchos baseos es malo en principio, ¿vale? Incrementa... También el número de baseos que puedes tener. Puedes mitigar esto ofreciéndoles mejores términos. O tomando una cívica relacionada con la baseización. O el... La ventaja de extensión de destino compartido. Esta no sé si es nueva o la ha reborqueado, ¿vale? Creo que no es nueva, ¿vale? Tienes dos enviados más. No es nueva. Yo juraría que esta no es nueva, ¿vale? Y los baseos no van a sufrir penalizaciones de lealtad mensual. De que tengas muchos baseos. Joder, pues a tomar por culo, ¿no? O sea, literalmente te pillas esto y ya puedes tener todos los baseos que quieras. Edificios del Señor. En Fefeus, o sea, en el parche, estamos expandiendo el sistema de... Bueno, de franquicias que existían en Megacorp para hacerlo más flexible. La pestaña de las corporaciones en los planetas han sido reemplazadas por una pestaña de propiedades. De momento tendremos edificios de las corporaciones y de los señores disponibles ahí. Pero tenemos planes en el futuro para esta pestaña. A los que hayáis jugado como cualquier megacorporación os sonará esto, ¿vale? De forma muy parecida a los edificios de las megacorporaciones, estos edificios serán construidos en las colonias de otro imperio y te darán beneficios para ambos, ¿no? Por ejemplo, muy similar a la rama de los sindicatos criminales, algunos edificios pueden ser más beneficiosos para un lado que para el otro. Cada edificio va a ser único en un planeta, o sea, que no podrás repetirlos, ¿no? Bueno, vemos cómo los señores corporativos pueden construir ambos edificios y edificios corporativos en las colonias de sus baseos, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Bueno, vemos que cuesta dos de mantenimiento y da dos trabajos de propagandista. Los propagandistas parece que generan unidad e influencia. Cada uno tiene mantenimiento de unidad y parece que producen unidad también, ¿no? El Ministerio de la Verdad provee de dos propagandistas. Mola. Vemos aquí el emporio, el ministerio material, varios ministerios más. El ministerio material parece que gasta minerales. Ah, básicamente le quita dos minerales al vasallo para convertirlo en tres para el señor. Y gasta uno de aleaciones para convertirlo en dos para el señor. O sea, que al final acaban perdiendo, ellos acaban perdiendo dos y uno y tú ganas tres y dos. Mola. Mola, mola. Vemos que el mantenimiento es de lealtad, ¿eh? En este caso también, aparte de mantenimiento de energía. Y el emporio este parece que genera servicios, ¿no? Y cuesta bienes de lujo y energía mantenerlo. Agencia de ayuda. Vale, esto genera lealtad y produce un trabajo de ayudante. Producen amenidades para el vasallo y unidad para el señor. Diez trabajos de amenidades, ¿eh? Flipas. Ministerio de energía, vemos aquí también. Tiene dos de mantenimiento y le pierde lealtad. Entiendo que generará mucha energía para el señor, ¿no? En este caso. Splinter Jibbe. Vale, parece que aquí lo que haces es convertir comida de este planeta en poblaciones. Y aparte le bloqueas un distrito. Ok. Bueno, esto es para los señores que sean mentes colmenes, ¿no? Obviamente. Y aquí estamos viendo otros edificios que están asociados con cívicas o orígenes. Castillos de nobles, se entiendo que es la de la sociedad feudal. Nos cuesta dos de energía, perdemos lealtad y perdemos amenidades. Para cambio, generar dos de estabilidad en la ciudad del señor. Mola. Mandas ahí. Claro, con élite aristocrática también tienes disponible este edificio. Dominio de casas comunales. Generar diez alojamientos, seis amenidades y atrae más a los igualitarios. Mola. Para aquellos que tengan, pues, éticas de este tipo. Y aquí vemos uno de el mundo Gaia, ¿no? Que esto es otro origen. Concede habitabilidad y es bastante caro de mantener. Y ayuda a terraformar, entiendo. Mola. Va a haber veinte... Hay más de veinte edificios distintos. Veremos algunos más en el día de desarrollo la semana que viene. Incluido uno para las máquinas específico. Vale. Y que estemos pendientes de las redes sociales porque nos van a enseñar varios por allí, ¿no? Para en algunos desarrolladores y tal. Finalmente la semana que viene hablaremos de las formas de baseaje más avanzadas que vienen con Overlord, llamadas Imperios de Especialistas. Vale, recordad que este DLC se supone que va a ser en mayo junto al parche 3.4. O sea, que mínimo entiendo que vamos a tener cuatro diarios de desarrollo más. Cinco probablemente explicándonos cositas de la expansión. También nos dicen que han sacado un diario de desarrollo en vídeo explicándonos un poquito todo, ¿no? Pero duró ocho minutos. No lo vamos a ver. Pero vamos, si alguien lo quiere ver, dejaré por la descripción también. Muy chulo esto, ¿eh? Muy, muy chulo. Creo que es el sistema de baseaje... O sea, obviamente es algo que conocíamos yo un poco de... De Stellaris. Perdón, de Crusader Kings 3. Pero me parece más profundo esto, ¿no? Puedes especificar más cosas. Bueno, relativamente, ¿no? Bueno, sí. No, está más o menos equilibrado en algunas cosas, pero yo creo que es más profundo el de DK3. Y yo creo que este es el sistema de baseaje que vamos a ver de ahora en adelante siempre en los juegos de Paradox. Está muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Poco más que decir. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.